Oración de la mañana de hoy jueves 10 de agosto del 2023 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos Poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos Salmo 111 Te adoro Señor Te glorifico Dios Santo porque tú alimentas mi alma con tu cuerpo y tu sangre Porque tú santificas mi vida mediante tu palabra, mediante la sagrada comunión Te adoro mi Señor porque tú eres vida eterna Eres quien saca esa sed y esa hambre que no se calma con los alimentos terrenales Ten piedad Señor Ten piedad Señor de este corazón afligido Mira que no logra estar tranquilo con el peso de su remordimiento Sí, porque sabe bien que aún no logra dominar su debilidad Que cae en la tentación fácilmente Que cae en las discusiones, en la crítica, en las malas palabras Perdóname Señor y permíteme iniciar este día con tu bendición y con la confianza De que me ayudarás a ser una buena persona más creyente Te agradezco Señor Te doy infinitas gracias Señor Por el inmenso amor que me profesas Por entregarte en cuerpo, alma y espíritu Por permitirme estar en comunión contigo Gracias por hacer que mis días sean buenos Por permitirme llevar a cabo lo que me propongo Por darme la dicha de abrazar y compartir con mis seres amados Gracias Señor por todo lo que tengas dispuesto para mí en este nuevo día Gracias por todo lo que has creado para mí Te pido Señor Te pido Padre en este día por los que están privados de la libertad Ofrécele Señor tu amistad y tu compañía Alivia cualquier dolor Remordimiento o amargura que habita en su corazón Permíteles conocerte para que en ti encuentre la tranquilidad La paciencia y el perdón Te entrego Señor Recibe Señor en esta hermosa mañana mi trabajo Para que nunca me falte Para que siempre permanezca con vitalidad Y buena disposición para desempeñarlo Bendícelo Señor Y bendice a todas aquellas personas Que les brindan oportunidades laborales A quienes no cuentan con el estudio necesario Pero tienen grandes capacidades A ti Madre Santa Virgen María Intercede por mi oración en este día Amén Que tengas un maravilloso día Nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo